Música Comencé en la música justamente en la Universidad de Holguín, Oscar Lucero Moya Vine a estudiar hace mucho tiempo acá Y bueno, me vinculé a Extensión Universitaria Donde confluíamos todas las personas que tenían algún acercamiento al arte En la universidad Completando en el movimiento aficionado nuestro querido sueño de hacer arte Música Yo empecé como solista, pero mi grupo ya viene a acompañarme Entonces la sonoridad es mejor, porque es una sonoridad en vivo Los músicos que me acompañan son excelentes músicos Cada uno ya tiene su brilla con su propia estrella, como digo yo Música Norberto Leiva y su banda cada vez suman más seguidores E invitan todas las semanas al Club Baria y al Salón Benny More Para disfrutar de los temas de su autoría y de los nuevos proyectos Música Estamos ya preparando nuestro tercer disco Que sería mi tercer disco Que se va a llamar Como las luces de las avenidas Es un disco que se puede escuchar, también se puede bailar Es un disco bien alegre En estos tiempos tan terribles que estamos viviendo Yo creo que la alegría está faltando un poco Yo creo que por eso estoy tratando de que el disco quede así bien alegre Y bueno, que también cuente una historia Porque hay muchas cosas que contar ahora Wilker López, Yadianni Rojas e Yvette Tejeda Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana Música